El 15 de noviembre de 2019, tras el golpe de estado suscitado en nuestro país, ocasionando la renuncia del expresidente Evo Morales, cientos de productores de coca del trópico cochabambino se movilizaron y tras la misma fueron recibidos por una represión militar, ocasionando la muerte de 13 personas y una centena de heridas. Este es el puente de Guayani, que se encuentra en el municipio de Sacaba. Aquí perdieron la vida 13 personas y generó que decenas de personas quedaron heridas. Familiares piden justicia. Ha venido una marcha pacífica por el golpe de estado del presidente Áñez, entonces aquí ha perdido su vida y nosotros estábamos adentro, yo estuve embarazada, no nos podíamos venir y su papá estaba mal de corazón, estaba enfermo, entonces él ha venido a ese cuento de su papá, entonces él era el mayor. ¿Y ahora piden justicia? Sí, pedimos justicia, es muy doloroso, nosotros lloramos cada día y noche con el dolor, el dolor no puede desaparecer, siempre recordamos, ¿no ve? Y nos hace falta, ¿quién nos va a ayudar en trabajo ahora? Doña Leonarda Mérida, madre de uno de los jóvenes que falleció en Sacaba con el dolor de su corazón, nos cuenta la falta que le hace su hijo, ya que era el único que le ayudaba económicamente, lo único que quiere es justicia en contra de las ex-autoridades. En su mayoría las personas que han fallecido eran jóvenes, familiares, piden justicia, y con lágrimas en los ojos recuerdan cómo eran ellos. Nos hace mucha falta nosotros, mi papá casi se ha muerto, la cara de embolia recordándose un día cuando he ido a trabajar a fumigar, le ha aparecido a mi hermano y se ha enfermado, casi se ha muerto, ha estado por un mes enfermo mi papá. Mi mamá también no ha querido comer, se han enlaquecido, se han decaído. Los familiares de cada una de las víctimas solo quieren justicia por la masacre ocurrida en 2019.